Hoy en Recetas en 5 minutos preparamos una sencilla receta de mejillones con salsa de tomate muy sabrosos. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar muy bien los mejillones de impurezas y quitarles la cuerda. Después les vamos a dar un buen enjuague y aquí los tenemos ya. A continuación los vamos a poner en una olla sin nada más que una copita de vino blanco. Le vamos a dar fuego fuerte y vamos a esperar unos 5 minutos hasta que se abran. Los cocinaremos al vapor del vino. Mientras tanto he pelado y cortado unas patatas porque a mí me encanta tomarlos con patatas fritas. Voy a aromatizar el aceite de freír las patatas con un par de dientes de ajo machacados. Una vez estén abiertos todos los mejillones, aproximadamente a los 5 minutos, vamos a escurrir el caldito que nos ha dejado. Y vamos a reservar este caldito y los mejillones los vamos a estirar para que se vayan enfriando. Ponemos un cacito al fuego con unas 2 cucharadas de aceite de oliva virgen. Añadimos un par de dientes de ajo machacado. No es necesario pelarlo. Añadimos también una o dos guindillas de gallina, lo que más te guste, para darle un puntito picante. Una vez los ajos están bien frititos, apaga el fuego y con precaución echa el caldo que hemos sacado de abrir los mejillones. Dale, fuego otra vez y lo ponemos a reducir. Mientras tanto aprovechamos para sacar los gajos de los mejillones y dejarlos en una balba. Aprovecha todo el jugo de los mejillones para conseguir un caldo concentrado. Una vez tenemos el caldo de los mejillones bien reducido, vamos a añadir buena salsa de tomate casera. Te dejo aquí una tarjeta para que veas cómo preparo yo la mía, pero elige la que más te guste. Cuando nuestras patatas están bien doradas, las sacamos a un papel secante. Aprovecha que están en caliente para sazonar un poquito con sal y pimienta recién molida. Cuando nuestra salsa haya hervido un minuto, apaga el fuego y retira los ajitos y la guindilla. Ya está lista la salsa. Y para terminar, en una fuente amplia, coloca los mejillones. Coloca las patatas en el centro. Decorando con algún mejillón también por encima. Añade a tu salsa de tomate como una cucharadita de aceite de oliva virgen crudo para darle brillo. Y termina salseando con la salsita de tomate. Esta salsa con las patatas está riquísima. Aprovechala toda. Termina espolvoreando con un poquito de perejil verde fresco recién picado. Está lista nuestra fuente de mejillones con salsa de tomate especiada y patatas fritas. Algo muy sencillo. Y llega el mejor momento, que es cuando los vamos a probar. Son absolutamente deliciosos. ¡Pues chiste. ¡Muchas sabias! ¡Muchas sabias! ¡ dosa! ¡Muchas sabias! ¡Pues chiste.